Hoy sabemos que esta es la ruta, que este es el camino y que tenemos que estar todos juntos en esto. Contamos con la comunidad internacional, contamos con los venezolanos movilizados. Tenemos un poder legítimamente constituido y reconocido ante el mundo, que es nuestra Asamblea Nacional, que es nuestro presidente encargado. Cuenta incluso con el compromiso de muchos que han tenido que guardar silencio, que se encuentran de aquel lado y que han tenido que guardar silencio y muestra de ello ha sido los avances que hemos tenido durante todo este tiempo. El hecho de que Christopher Figuera se haya ido de Venezuela no fue fortuito, fue un trabajo. El hecho de que muchos diputados de la bancada del PSUV se hayan reincorporado a la Asamblea Nacional, se hayan puesto al servicio del Parlamento, no ha sido fortuito. Ha sido trabajo de muchísimo tiempo de convencer a aquel lado, de estirarle la mano, de estrechar alianzas con todos los sectores. Cuenta con los estudiantes, cuenta con las universidades, cuenta con los rectores, con los profesores, con los obreros, con los sindicatos de trabajadores. Yo creo que el presidente Guaidó cuenta con el respaldo de casi todos los venezolanos y es porque todos creemos en algo, en lo que somos, en lo que sentimos, en lo que queremos ser, en el compromiso que tenemos con este país que tanto nos ha dado y que tanto ha resistido esta crisis. Y sin duda alguna yo hoy siento que es un compromiso no solamente de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional. Yo creo que hoy salir de esta tragedia es un compromiso de todos. Mira, cuando yo empecé a involucrarme en este proceso, lo hice con la necesidad de querer buscar libertad, de no querer irme de Venezuela, de que estaba enamorada de esta tierra y que sabía que mi lugar era este. No me imaginaba en ningún otro lugar en el mundo que no fuera Venezuela. Desde que decidí involucrarme, decidí asumir los riesgos de lo que este compromiso implica. Todos sabemos lo que puede ocurrir si uno está en esta lucha, en esta ruta, en este camino. Creo que durante muchos años la vida me fue llevando por un camino que no sabía cuál era, pero me fue enfrascando en el compromiso que tenía con este país. Me ha dado la oportunidad de hablar con líderes mundiales, muy importante, de explicarles lo que hoy pasa en Venezuela y de ser escuchada, de ser atendida, siendo la voz de muchísimos venezolanos que necesitan expresarse. Y creo que desde la posición que hoy tengo puedo servir para los venezolanos. Hablar en la voz de muchas mamás que hoy están sufriendo crisis y emergencias con sus hijos, en la voz de muchos jóvenes que creen en este país y se han tenido que ver obligados a emigrar o que se han quedado en Venezuela pese a la dificultad. Creo que ha sido una oportunidad de hablarle al mundo, de hacer sentir lo que hoy el venezolano tiene por dentro, de aprender muchísimas cosas, incluso cada vez que he tenido que reunirme con algún presidente, incluso de protocolos presidenciales que no los conocí y que he tenido que ir aprendiendo en el camino. Creo que el sacrificio más grande que he hecho en todo este tiempo ha sido el exponer a mi familia, en obligarlos o comprometerlos a la exposición, a la persecución, al amedrentamiento. Nunca voy a olvidar enero cuando amedrentaron a Miranda, a mi hija. Es un día que lo tengo constantemente en mi memoria y lo recuerdo para que me dé impulso, para que no me deje de caer, para que no me deje echarme hacia atrás. Al contrario, manejo esa situación para que me dé la fortaleza suficiente y necesaria para seguir avanzando, para que nadie pase por esa situación, para que todos los días mi compromiso con esta lucha sea más fuerte y más afincada. Mira, mucha gente cuestiona quizá cuando hablamos de esperanza o cuando hablamos de sonrisa en estos tiempos. Creo que durante años criticamos el sonreír en estos tiempos y lo vemos incluso como algo banal, como algo que no debe existir. Para nosotros la esperanza es un camino que se emprendió y que no tiene vuelta atrás. Para nosotros la sonrisa es el impulso de todos los días, como siempre lo hemos dicho. En este proceso sonreír en dictadura es un acto de rebeldía porque durante estos 20 años nos quebraron la moral, nos quebraron el espíritu y nos hacían creer que no se podía lograr, que no podíamos seguir adelante, que no podíamos luchar por la reconstrucción y por la libertad. Para mí eso no existe. Para mí existe el país de oportunidades, para mí existen los venezolanos comprometidos, para mí existe sonreírle todos los días a la vida y a mi hija, para mí existe darles gracias a Dios y seguir teniendo esperanza y confiando en este proceso. Creo que solamente le puedo pedir a los venezolanos que confíen en ustedes mismos, más allá de creer o confiar en Juan o en mí, confíen en ustedes, en lo que son, de lo que están hechos, porque nosotros nos tenemos que ganar su confianza, su respeto con nuestras acciones. Pero esto sin duda alguna es algo que vamos a construir todos juntos y creo que el compromiso hoy de los venezolanos es inminente y el mundo así lo ve.